Se ha embarazado con esa camisa Es que es larga entonces Queda apretadita pero No se le ve la panza Que es la gente Los niños allá vienen Atacando Que onda gente Bueno como vieron allá afuera Estamos a venta loca Dando a $2 las cosas Máximo $3 Pues si para vender algo Reacupere un poquito de dinero La verdad que están dando cosas Super caras bien baratas pero No es de sacar Sacar la mayoría de dinero Sino que es para divertirnos Hay un rato Pasarla bien ¿Qué onda Chely? ¡Hi! ¡Hi! Estamos ahí en una gran venta Todas las manos Hola gente ¿Dónde haces? Oscar se la ha pasado jugando En vez de estar aquí Si la gente todavía viene La hemos pasado bien La verdad La hemos pasado bien ¿Qué onda Wal? Siempre dicen de la Chely Que nunca saluda Decís hi Chely Siempre dicen que nunca saluda Siempre dicen que nunca saluda No No Ya la iba a agarrar yo Fija Hola madre Hola Claudia Estaba modelando Estaba modelando La verdad La gente ya se ha desuscribido con esa modelada Vale No, pues no se livenamos Bueno, ya ve Y decime gracias porque yo te he ayudado también Y todavía me cobran casa Ay no dormimos Y el otro Aquí andaba desde las 5 Parado dice que estaba Parado dijo A las 6 dijo 6 y media Y andaba acá Y estaba parado ¿Y por qué no me llamaste? ¿Por qué no tocó la puerta? No me ocurrió tocar la puerta ¡Baja! No No Y venías a color Siempre criticas a Gualbeto Fijate Y ahí anda siempre atrás de él Va, contá pues Y damos un seminario de depósito Veinte, te debo de gracias El seminario gane sesenta y cinco Y la gente que venía a buscar cosas de furniture ¿Y en el bone shop que tienen todo el valor? Mesa No, no, no tenemos Cuatro, cinco, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, doscientos Diez Diez Veinticin' No, quince, diez, 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 hay ocho yena Veinte, doscientos veinti Uno, dos, tres Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, quatorze, quince, diez Diez, 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 diez Veinte, cuarenta, doscientos cuarenta y dos Doscientos a veinte mil Doscientos dos Puchica Así se hace Yo hubiera sacado mis carteras a vender Es que todo lo que no ocupaba Si, vamos a pues cuidar Hasta el buslayer vendido Si, grosero Hay que ir a sacar abajo Ajá Que onda gente, ya terminamos la venta Terminamos recolectando 260 dólares, pero vamos a seguir mañana Con algunas cositas más y ya Lo demás lo vamos a donar Lo que sobre Pero estuvo bueno, creo yo Bastante bien Aquí Vamos acá, el niño está llorando, ya nos vamos Vamos a tratar de ir a comer a la playa Pero primero tenemos que pasar a la casa de Neto A grabar unas ondas Para el canal No puedo subir video ni a mi amigo Tech Ni a mi familia Tech Unas cosas, ¿qué dije yo? Unas ondas Ok, unas cosas, vamos a ir a grabar Ay, no he podido subir nada a los canales Porque mi computadora la he perdido No estoy perdida, la dejé en el trabajo y no la he podido atraer Entonces también vamos a hacer eso Entonces solamente Creo que Tiffany ya la bañaron En menos de 5 minutos Entonces ya nos vamos Bye gente Qué onda gente Andamos aquí ya, camino A la casa de Neto Como les había contado Estamos tomando Starbucks Coffee, 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 coffee Cookie, crumble, mocha, frappuccino No ¿Cómo? Cookie, cookie, crumble, mocha, frappuccino Ah Te falta el mocha Oh Es al principio Mocha, cookie, crumble, frappuccino Y es un trabalenguas Y yo me estoy tomando un helado Tal vez me vine a tomar otro El 7 de mayo me tomé uno Y ahorita otra vez no tal vez Y vamos a los dos niños Bueno, a los tres No vamos ya porque ya voy a tocar Y nadie quiere hablar No, no Y sigo Y sigo enfermo Ay, que me hace caño ¿Ya ves? Vida de Guadalajara ¡Uh! Uy, ya saben que estoy viviendo en Estados Unidos Y acá en Estados Unidos he visto muchísimas cosas Que en El Salvador no se ven Ahora, lo interesante es que usualmente los salvadoreños Que vienen a vivir acá en Estados Unidos Agarran un comportamiento muy extraño Y, no sé, parece que no son salvadoreños Les voy a dar un ejemplo Va, corte El primer En primer caso Uno de esos ejemplos Espérate Uno de esos ejemplos cuando Uno de esos ejemplos Uno de esos ejemplos es cuando un salvadoreño Viaja por dos semanas Acá a Estados Unidos De repente llega a El Salvador Y se la pica Y llega hablando como que si es gringo Va Entonces Eso hay que decir ahorita De que Vienen aquí Y vienen a Estados Unidos por dos semanas Y en realidad tan rubio No me voy a poner la mano Va, entonces antes de irse Va, ahorita antes de irse Va, 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 vos saliste Llegando al aeropuerto Vos saliste a mi bebé novia, papá Y, haciendo el video Estamos filmando en vivo también Nos pueden Saludos 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 Eh, regalame un iPhone mejor Que toda la mara Seguimos grabando el video Este video va a estar súper chistoso ¿Va, hace tu parte, hijo? ¡El iPhone! Y yo me voy a decir Ey, ey, ey ¿Cómo puedo decir? No puedo decir una mala palabra Lo jodí ¿Cómo es eso? Yo le gano Yo tengo el iPhone Y me voy a ir No digas nada Solo pasas así Solo pasas ¡iPhone! Solo así Va, bueno Va, uno Metete aquí Entrás Solo entras No, yo Empiezas a venir Y entras, entras Va, lo grabamos ahorita Pero ustedes cuando yo pasé Te quedan como Ajá, todos bobados Nos quedamos viendo Y después miramos la cámara Va, este ¿Miramos la cámara O lo miramos al pasar? Al pasar, al pasar Y después la cámara Va, este No, porque no Vamos a sincronizar la cámara Sí, sí, soy él Pero bien agobado Así como Ey, vieja ¿Qué onda? Me acaban de mandar el iPhone, men Así no es nada Si yo tengo el iPhone 6, men No, mamá ¡El iPhone! ¿Qué pasó, viejo? Me acabo de dar el iPhone 4, viejo No, es si yo tengo el iPhone o no Ey, ¡iPhone! No, tiene que ser más rápido Ajá A ver, cuando yo digo eso Vos ya estás pasando Ya terminamos de grabar Como les dije antes En este video Andamos llenos de locura Aquí grabando con Cheroher Para su canal del Globe Estamos twickeando ¿Qué onda es? Aquí estamos en el... Tweetcam Tweetcam Qué calorazo sacan, men Así es Entonces, terminamos esta onda, chiquillos Ya lo vamos Bueno, ya nos vamos todos Ya nos vamos a ir Entonces Hey, hey Esperen el video del lunes Muchísimas gracias a todos por acompañarnos Pensé que era de Mario Y les prometo que la próxima vez que vamos a grabar, vamos a hacer cliquillos Está caliente la memory, Ricardo Yo no te informé Una espada, Virgen Está caliente, toquen, toquen Pero yo tenemos que volver a hacer todo el video ¿Por qué? Yo no salí con la camisa, men No, hombre Qué carita Estoy cansado, men De grabar La verdad que grabar vlogs es mucho más cansado que grabar videos de tecnología Grabar vlogs Sí O sea, yo pudiera producir a lo mucho uno un video a la semana Sí, está cansado Yo también estoy cansada Me siento bien agotado Y no, aparte, físicamente, mentalmente, porque tienen que estar cosas que hagan a la gente reír Sí, ajá Está difícil La mesera está bien enojada, no nos quiere dar de comer Que le dio la cara a Laracel Qué malo Está saliendo al restaurante Cuando acabamos de comer Dicen que lo podemos Porque Laracel Y yo la voy a ayudar Dicen que la gente, que yo me quiero hacer famoso porque solo yo salgo en cámara Entonces démosle oportunidad a la demás gente Yo quiero salir en cámara, yo me dejo Hola Hola ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Liliana, yo siempre he querido salir en cámara, pero vos no me dejo No me dejo Yo estoy haciendo el frío por todos lados Se supone que tiene que estar caliente Thankyou.com, dice ahí, mira Ahora le falta el punto Thankyou.com Ah, qué bonito huele acá afuera Pobre marijada Estamos en Los Angeles Ay gente, qué bonito aquí huele a... huele especial, con eso les puedo decir como a basurero chuco Pero chuco significa sucio Ajá A la marijada Oíse la canción El titón Mira Saludes a la mar El Salvador Toda la mar de Centroamérica Toda la mar de Sudamérica Colombia Colombia Argentina España Ecuador Uruguay Chile Argentina Bolivia Ecuador Las Islas Canarias Eso es de España Sí, pero es que no estoy acordando donde siempre me dicen saludos de las Islas Nicaragua 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 Costa Rica Costa Rica Panamá Honduras Toda la gente allá que nos apoya Por todos lados tenemos seguidores Yeah No nos olvidó Brasil Brasil ¿Vos en familia te no siguen de Brasil vos? Creo que hay un muchacho que nací de Brasil Ya quedó vacío acá Mira allá hay un restaurante salvadoreño Bienvenido al purgacito querido Comida salvadoreña y mexicana No mames Es mi batería A la mujer le gustaría tener así Trabajar en un lugar así creo la verdad